La Procuraduría General de México confirmó la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, y de otros 12 capos vinculados con el crimen organizado. El director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría Mexicana, Tomás Cerón, precisó que La Barbie era una figura clave del cártel de drogas de los hermanos Beltrán Leiva. Cerón también informó que en la lista de extraditados está Jean-Baptiste Quingerri, relacionado con el asesinato en 2010 de tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El Cos, presunto líder del cártel de los Zetas, acusado de contrabando de drogas y lavado de dinero. A cambio de estos 13 extraditados, Estados Unidos planea entregar a sujetos solicitados por la justicia mexicana.